Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Pari Hueleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín. Este es el programa donde ustedes pueden llamar a la línea telefónica 268-6033 para que nos cuenten sus pesares, sus tristezas, sus angustias. Y digo eso, ¿por qué hoy? Porque estamos viviendo una vida muy a la carrera, muy estresada. Y entonces vamos a hablar de un tema, ya lo hemos tratado, es el mindfulness. Y lo hemos tratado, ¿por qué? Porque hay que parar a veces, hay que relajarnos un poco, hay que aprender Pari Hueleando con Voz y conversar con nosotros aquí en Telemedellín. Entonces, esa es la idea de este programa, relajarnos un poquito. Sabemos que las cosas están no muy bien en nuestro país, sin embargo, este es el oasis de Telemedellín para que nos sentemos tranquilamente a conversar con ustedes. Es 268-6033, nuestra línea telefónica para Pari Huelear con Voz. Y Pari Huelear con Voz, Andrés Felipe. Pari Hueleando con Voz, Natalia María y con Voz. Con todos los televidentes, que rico saludarlos, como todas las tardes, muy puntuales, 4 de la tarde, para Pari Huelear de diferentes temas. Y no nos cansamos de repetirles, es que ustedes son la razón de ser de este programa. Y por eso merecen que les expliquemos apenas iniciamos el programa, porque no todos han visto Pari Hueleando con Voz. Unos días Pari Hueleamos de salud, donde incluimos salud mental, como el día de hoy. Otros días Pari Hueleamos sobre temas jurídicos, trámites, diligencias, ese paso a paso de cómo proceder, cuando no conocemos cómo realizarlas en compañía del especialista que se sienta aquí, a nuestro lado. Otros días Pari Hueleamos de ciudad, de esa transformación social, de esa transformación que es posible gracias a la corresponsabilidad de la ciudadanía con la institucionalidad. Por eso insistimos también en que nos llamen 268-6033, la línea que ya les anunció Natalia María, precisamente para que nos llamen a Pari Huelear con nosotros. Inteligencia emocional, Natalia, sí, yo creo que es importantísimo que hoy entendamos precisamente, primero, cómo debemos entendernos nosotros mismos, cómo debemos reconocernos, para poder reconocer en el otro, cuando interactuamos, cuando nos relacionamos. Tantas situaciones que podemos manejar si las encaramos como deben ser. Entonces, todo esto lo vamos a ver hoy precisamente con la invitada que usted va a presentar en este momento. Y yo estoy contenta con esta invitada porque es nuestra colega, ella ha trabajado en Telemedellín, la queremos muchísimo, comunicadora social, Viviana Marín, ahora también se ha dedicado a ser entrenadora de Mindfulness, es relacionista pública y es un placer tenerte aquí, Vivi. Muy buenas tardes, Pari Hueleando con vos. Muchísimas gracias, Pari Hueleando con vos, Nati, con Andrés y bueno, con todos los televidentes que hasta ahora nos sintonizan. Muchísimas gracias por la invitación. Vivi, empecemos hablando de las emociones que son tan importantes que es lo que vamos a tratar en el tema, durante el programa. ¿Cuáles son las emociones para que empecemos a identificar en qué emociones estamos hoy? Claro que sí, pues las emociones son todo aquello que nos ocurre después de un estímulo. Entonces, el miedo, la ira, cuando sentimos odio, cuando sentimos susto, todo eso son las emociones. Entonces, nosotros tendemos a pensar que hay unas emociones buenas y unas emociones malas y realmente no. Los seres humanos tenemos todas estas emociones en este viaje que es la vida y lo que tenemos que empezar es a identificar cómo son esas emociones, cómo las vivo, qué siento en mi cuerpo, cómo se pone la temperatura de mi cuerpo, cómo se ponen mis manos, cómo me pongo, en qué estado me pongo ante los diferentes estímulos. E identificar qué me detona, qué me detona la ira, qué me detona tristeza, qué me detona alegría, pero además de identificar qué me lo detona, tener cierto control emocional, que no es juzgar las emociones y decir está mal que sienta ira, está mal que sienta tristeza, sino como ve, estoy sintiendo ira y estoy sintiéndola justo en este instante que me está pasando esta situación. ¿Es justificada o no es justificada? ¿Qué debo hacer para reaccionar mejor? Muy temprano para sacar conclusiones, pero es que nos lo ha dejado en claro absolutamente Viviana Marín. Esas emociones son innatas, son inherentes a nuestra condición de seres humanos. Entonces, por eso es que empezamos en otro territorio. Cuando hablamos de inteligencia emocional, porque resulta que, claro, si es algo tan natural que nosotros debemos manejar, ¿a partir de qué momento y cómo es que empezamos a darle un manejo inteligente, entre comillas, a esas emociones? Claro que sí, pues lo principal es conocernos. Cuando nosotros nos conocemos, empezamos a identificar quiénes somos. Y una cosa muy importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una vocecita interna que generalmente nos castiga y nos flagela. Y no hay persona más dura con uno mismo que uno mismo. Entonces, es identificar cómo me estoy hablando, ese diálogo interno. ¿Yo qué me digo cuando siento cosas? ¿Yo qué me digo cuando estoy en esta situación? ¿Yo qué me digo después de haber afrontado una situación? Ese darme cuenta es el primer paso para la inteligencia emocional. Es hacer conciencia de que soy un ser humano, de que siento y experimento al igual que los otros seres humanos. Y que en lugar de juzgarme es, ve, tal cosa, cuando, por ejemplo, estoy con cierta persona, me da como rabiecita. ¿Pero por qué será? ¿Será que refleja algo de lo que yo mismo soy, de lo que yo mismo represento? Entonces, es primero identificar, identificar en nosotros quiénes somos y hablarnos con amor, con respeto, como le hablaríamos a un amigo. O sea, Nati, por ejemplo, yo a ti, si tú me llegas a decir, ay, madre, yo creo que hice algo malo, es con seguridad que yo te diría, nada, tranquila, relajada. Pero cuando es uno mismo el que dice, uy, yo creo que saludé como no era esta persona tan importante, y me dice, pum, pum, flagelación completa, con arrodillada, pues, y látigo. No, nos tenemos que aprender a autocompadecer, de eso se trata la autocompasión. Es un ejemplo verídico, aquí a veces cometemos errores y yo me voy para donde Andrés. Andrés, Andrés, lo que hice, qué horror, ta, ta, ta. Y Andrés, no, tranquila, eso pasa. Pero queremos escucharlos porque estamos pariweleando con vos. Nuestra línea telefónica, 268-6033. A ver, en ese diálogo interior que nos acaba de explicar Viviana, usted cómo se habla, todo el día está diciendo, vea cómo estoy de fea, vea cómo estoy de feo, vea cómo soy de bruto, ay, no, soy un animal de monte. ¿Cómo nos estamos hablando? Porque eso entonces se va a reflejar con los demás. Había tocado al principio la palabra estrés y antes de meternos con la compasión, que era lo que estabas contando, cómo somos compasivos con nosotros mismos, primero que todo, háblanos del estrés porque estamos viviendo una vida a la carrera normalmente. Hay unas personas que disfrutan allá pariweleando con vos, que ya están jubilados, que están tranquilos, pero la mayoría de la gente está a las carreras. No, de hecho, incluso gente que ya está disfrutando de su jubilación sigue en estrés. Yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo fui periodista de canales nacionales y aprendí a vivir mis primeras experiencias laborales. Yo pensaba que esa era la vida, que realmente yo tenía que vivir bajo presión y que tenía que realmente estar estresada para sentir que era responsable en un trabajo. Eso me detonó a mí en una mujer que soy relativamente joven, hace unos dos o tres años, una arritmia cardíaca. Y empezar a ir donde el cardiólogo, cuando uno es la mamá de una niña chiquita, no es nada bueno. Entonces es ahí donde yo me empecé a preguntar, uy no, pues qué pasó, o sea, en qué momento esto me llevó a este nivel de estrés. Y es cierto, el estrés enferma. Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía un corazón cero kilómetros absolutamente sano, pero que mis nervios, mi sistema nervioso, la forma de no manejar mis emociones, me estaba llevando a estados altos de estrés, incluso en momentos en los que realmente no pasaba nada, nada raro. Ya le había enseñado a mi cuerpo eso, porque el cerebro aprende a repetir comportamientos. O sea, tiene los mismos caminos, esa es la neurociencia. O sea, ante un estímulo responden igual que como si se te presentara un león, porque el estrés nació, digamos, para los seres humanos, para defendernos. Pero realmente no hay ningún estrés y vos estás en un taco, nada te va a pasar, no hay un león. Pero aprendes a reaccionar ante ese estímulo como si realmente tu vida corría a peligro. Y lo que generas en tu cuerpo es la misma respuesta hormonal. Y resulta que tu corazón se va enfermando, tu colon se va enfermando, y eso se va manifestando de múltiples maneras, y es terrible. Entonces, digamos que el consejo para todos los que están en su casa, independiente de en qué estado de la vida están, si felizmente pensionados o si están estudiando o si están trabajando, hay personas que tienden a tener más estrés ante los estímulos. Entonces, es conózcase y mire, mire cómo está funcionando. Bueno, y recibimos la primera llamada de la tarde, 268-6033, Angélica Guzmán, desde Laureles. Muy buenas tardes, Angélica, para y volviendo con vos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, aquí aprendiendo bastante, compartiendo mucho, como todas estas experiencias, y sobre todo tomando nota. Yo creo que esto es muy importante para que nos quede para la vida. ¿Y a usted cómo le ha ido, Angélica? Ah, muy bien. Sí, ¿nos ve todos los días? Todos los días, casi todos los días, desde que tenga la oportunidad, estoy ahí pendiente del programa, porque me parece súper interesante todos los temas que tratan. Bueno, entonces, como está tan juiciosa, viéndonos seguido, también va a estar muy juiciosa, llamándonos más seguidito a la línea 268-6033, y aprovechemos pues para que le pregunte a nuestra invitada. Ok, a ver. Hola, Angélica. Hola, ¿cómo te va, doctora? Qué bien, gracias, pues, doctora. No, yo soy colega de este par de hermosos. Ah, qué bueno. Comunicadora, pero realmente la vida me ha enseñado muchas cosas, y tuve la oportunidad de estudiar mindfulness y coaching también. Qué bueno. Muchas gracias. Lo que frente al tema que estás tratando de las emociones, que me parecen, pues, súper importantes, porque si no controlamos la emoción, la parte cognitiva no tendría, se queda sin soporte como para luchar la vida. O sea, de nada me sirve ser el más inteligente del mundo si mi inteligencia emocional no está superando la inteligencia cognitiva, porque puedo encontrarme el mejor arquitecto del mundo, pero si es un arquitecto depresivo, angustiado, irritable, triste, melancólico, aburrido, que no escucha, pues, va a ser como muy difícil que pueda trabajar como su labor. La pregunta mía, o más que pregunta, es como, pues, no sé cómo tomarlo, es como que tú nos indicaras en realidad en qué momento puede hacer uno el diálogo que tú estás diciendo con uno mismo, porque, o sea, hablarlo desde lo de afuera es muy fácil, pero yo en el momento que tengo rabia y que expreso mi rabia, me da mucha dificultad y me demoró mucho rato para poder sentarme y decir, hijo de pucha, la parré, ¿yo qué dije aquí? ¿yo cómo lo hice? ¿yo qué fue lo que cometí? Y cuando uno se da cuenta, ya el daño está hecho porque ya ofendí al otro, lo estregué, lo dejé en el piso, eso le pasa a uno muchas veces con él, con el trabajador, cuando está uno con un trabajador y uno como patrón está muerto, de un aire en un momentico, le dice de todo, de todo, y viene uno a reaccionar de pronto a los tres días cuando uno ve pasar a otra hora y dice, ¿yo cómo traté de mal ayer a este hombre, en estos días a este hombre? ¿Y cómo le digo, discúlpame, que yo tuve la culpa? Entonces, eso que tú dices en la literatura es fantástico, ojalá tuviéramos todos esa posibilidad de poder decir, a ver, ¿en qué momento me organiza? Entonces, yo diría que es como desde la niñez, que nos enseñen lo que a uno de pequeño le enseñaban. Yo me acuerdo que yo peleaba con mis hermanas, que éramos ocho hermanas, y mi papá, que era un analfabeta de conocimiento, pero un inteligente emocional de aquí a la porra, nos decía, se sientan allí, piensen cómo actuaron, les doy tanto tiempo para que se reconcilen y hablen, y si pueden arreglar el problema, entre ustedes dos lo arreglan si no me llaman. Ahora no pasa eso, ahora los niños no tienen esa dinámica, entonces por eso no hay reflexión frente a la emoción que tenemos. Sí, señora. Angélica, yo le digo que esa reflexión que usted nos está dejando, además de ser muy agradable, es muy importante para las vidas, y sobre todo creo que hoy tenemos una responsabilidad, no dejarlo solamente en las pautas, mencionándolas, sino desde las mismas experiencias, cómo ponerlo en práctica. De verdad que nos enriquece mucho su llamada, siga llamándonos, no le dé pereza, un abrazo muy fuerte para usted, y para todos los televidentes de Paribailando con Voz, en el barrio Laureles. También, Angélica. Bueno, entonces, sí, qué rico que nos digan esto. Me encantó, sí. Sí, porque es que a uno le parece muy fácil, de pronto, expresar ciertas cosas, o muchas veces simplemente dejarlo, ah, bueno, lo voy a hacer, pero llevarlo a la práctica, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Pues mira, lo más importante es entender que así, como cualquier músculo del cuerpo, el cerebro también se tiene que ejercitar. Y realmente la práctica de Mindfulness es una práctica diaria, y la práctica de Mindfulness es muy sencilla, porque realmente es algo que, ella mencionaba la niñez, y realmente nosotros desaprendemos Mindfulness. Cuando uno está chiquito, como de la edad de cinco, si uno recuerda, cuatro, cinco, siete años, uno está con una capacidad de asombro impresionante, entonces uno todo es como nuevo, y uno dice, ay, mira como el viento mueve las hojas de los árboles, o mira como huele, y nosotros cuando estamos con la mente en automático, hasta se nos olvida si nos lavamos el pelo el día anterior, o si ya nos tomamos la pastilla con el café que nos estamos tomando, porque tenemos la mente en un estado que se llama rumiación. La invitación a todos es rumiación. Rumiación es tener la mente, esta que es la loca de la casa, es tener la mente. O en el pasado, qué hice, cómo lo hice, si salude bien, si me porté bien, yo tal cosa, pero me estoy tomando el café, es cierto. Entonces no sé a qué me huele el café, qué temperatura tiene el café, cómo lo estoy degustando, cómo lo siento pasar por mi garganta, o sea, básicamente ese presente, ese momento presente lo estoy dejando pasar. Cuando dejo pasar eso, mi cabeza está en ese pasado o en ese futuro, ay, esa reunión que tengo tan maluca ahorita, con Andrés y con Natalia, qué berracos, como son de bravos. Entonces empieza uno, ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y cómo les voy a... Ah, pero si me dicen tal cosa, yo les respondo esta, porque definitivamente... Porque yo no me voy a dejar. Sí, entonces uno ya está o predispuesto o castigándose y lacerándose por lo que hizo en el pasado. Entonces ese momento presente de solamente tomarte un chocolate por la mañana o un café, lo estás desperdiciando. Resulta que el cerebro, como todas las máquinas, se sobrecalienta, empieza a generar, digamos, como que se cansa de estar en ese estado de rumiación. Entonces, ¿qué pasa? En los momentos en donde hay un estímulo como un atraco, una pelea, va a reaccionar mucho más fuerte de lo que reaccionaría si fuera una mente tranquila. Entonces la invitación es la bañada, o sea, los momentos clave del día. Es tómeselos en serio, ahorita les voy a enseñar unos tipsitos. Me encantan, me encantan esos tips, esos consejos, porque estamos pariboleando con vos y vamos a empezar a desacelerarnos un poquito, a tener más inteligencia emocional. Ya volvemos después de este corte. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos Pariboleando con vos. Hoy Pariboleamos de salud mental, hoy Pariboleamos sobre inteligencia emocional y lo hacemos con Viviana Marina, ella es comunicadora, ha sido periodista, relacionista pública y también entrenadora de mindfulness. Lo digo despacio porque para muchas personas como para mí puede ser un concepto nuevo. Ese mindfulness o conciencia plena, ¿en qué consiste? Pero para que nos lo pueda explicar, ustedes nos pueden ayudar también haciendo preguntas. 2-68-6033, la línea telefónica para que llamen a Paribolear con nosotros. Y resulta que en el segmento anterior dejamos en punta un poquito el tema de mindfulness porque doña Angélica desde Laureles nos decía, vea, es que es muy fácil uno de pronto hablar frente a las reacciones, frente a esas emociones que se viven y que de pronto uno no puede controlar las reacciones frente a las emociones y qué rico que no se quedara en el papel, sino que nos diera algunas pautas, algo que nosotros podamos tomar de manera práctica. Usted iba a empezar con las pautas, pero también mencionó ya el mindfulness. Entonces yo creo que es oportuno que para quienes apenas llegan a la audiencia para igualmente con vos sepan en qué consiste esta práctica. Bueno, esta práctica es una hermosura, es una cosa increíble que además llegó a mi vida en un momento muy importante. El mindfulness o conciencia plena es tener la mente en estado presente y más que eso es atención a la atención, es ya tener la capacidad de saber cuándo estoy atento o cuándo estoy distraído, pero tampoco es para regañarme. ¿Cómo hay? ¿Estoy elevada? No, no, no. O sea, es con compasión. O sea, es con un tema de como de una empatía propia, como de saber, ah, bueno, sí, es que yo soy un ser humano y los seres humanos ante cualquier cosa nos distraemos, pero bueno, ¿cómo voy a volver a recuperar esa palomita que se me acaba de volar? Vuelvo y la cojo con total paciencia, con total amor, hablándome con amor a mí mismo, diciéndome listo, pero ahora voy a tratar de vivir el presente. El mayor tiempo que se pueda vivir en estado presente es el mayor descanso que usted le puede regalar a su mente. Es la forma en la que le puede decir a su mente, tranquila, descanse. ¿Qué problemas? Problemas reales. Sí hay en algún momento de la vida y en ese momento seguramente va a haber una detonación emocional. Entonces, mientras tanto, mientras no haya necesidad de estar en ese estado, pues voy a regalarle a mi mente estados de paz. esos estados de paz generalmente son conocidos, pero la felicidad tiene muchas denominaciones y muchos significados y para todas las personas significa algo distinto, pero estar en estado de expansión es la búsqueda real del ser humano, es estar todo el tiempo que se pueda en estado de expansión. Bueno, vamos hablando pues entonces también de felicidad, como las emociones nos ayudan a tener ese equilibrio, esa paz y sobre todo recordemos todo el tiempo estar aquí y ahora. Yo estoy aquí y ahora con doña Fabiola Ochoa desde San Javier. Doña Fabiola, qué rico, pariboleando con vos. Buenas tardes, me parece que el vivir, que vivimos tan acelerados oyendo noticias tan horribles como las que están pasando, como con tanta violencia, vivir pegados del celular, de los computadores, a veces uno le habla como a los mismos de la casa y ni siquiera contestan porque están metidos en esos aparatos tan miedosos. Yo después de que murió la chatarra de marido mío le bajé un poquito al acelere, ya vivo más tranquila, ya vivo como en paz a pesar de que fue un buen esposo y un buen papá, un buen abuelo, pero la misma muerte de él le enseñó a uno a que no tenga que vivir tan a la carrera como uno vive porque estamos viviendo ese como el presente, pero vivimos horribles, horribles. En estos días un hijo de mi sobrina que tiene cuatro años me enseñó porque yo iba para la casa de él y iba en un carro del yerno que maneja, pues está recién patentadito y a mí me da mucho miedo la subida y iba con el niño, el niño me abrazó y me dijo Javiolitis, tranquila, piense en algo agradable, como yo soy diabética y no puedo comer dulce, él dice, piense en que usted no puede comer dulce, piense en algo agradable, entonces los mismos niños le enseñan a uno que no debe vivir una vida tan acelerada como la que estamos viviendo. Muchas gracias y ustedes saben que soy hincha número uno de ustedes. Y nosotros de ustedes. Sí señora, doña Fabiola, muchas gracias sobre todo por esa manera de conversar tan rica, tan honesta, tan paisa como nos gusta hablar aquí en Pariboleando con vos, muchas gracias doña Fabiola, quiero retomar entonces dos puntos, para ella la comunicación con tantos dispositivos móviles es difícil uno y ese pensar en las cosas buenas, en las cosas ricas. Bueno, vamos con el punto número uno y a Fabiola y a todas las personas que nos están viendo, eso puede ser incluso otra situación de estrés, estarse preocupando por estar tan hiperconectados y tan hiperinformados y tan llenos de tanta información, pero qué tal Fabiola, qué tal Andrés, Natalia y todas las personas que están con nosotros si utilizamos el celular y le ponemos unas alarmitas para que en ciertos momentos del día esos sean nuestros raticos mindfulness y digamos a tal y tal hora por ahí tres horas al día entonces la hora de la media mañana la hora después del almuerzo y la hora de pronto del algo y esos tres momentos me va a sonar el celular y yo voy a sentir cómo pasa mi saliva por mi garganta, voy a sentir mi respiración, voy a ver cómo se infla mi pecho con cada respiración, voy a decir ve, estoy sentado acá donde está reposando mis piernas, cómo tengo los pies, qué siento en ellos y hacer una especie de escaneo de nuestro cuerpo que nos haga retomar la calma o qué tal si el celular descargamos una aplicación de mindfulness, descargamos una aplicación de meditaciones o descargamos información valiosa para nuestra vida, todo es también dependiendo de cómo lo usemos, entonces también digamos que no hay que satanizar del todo a la tecnología porque a través de ella es que uno a veces se da cuenta de información muy valiosa. Y pensar en algo rico perdón Andrés que ella había dicho pensar hay situaciones difíciles y entonces ella dice no, el niño le dice piense en algo rico. Bueno, yo creo que el tema de pensar en algo rico cuando uno está realmente pasando por una situación muy angustiante es muy difícil, o sea, realmente muy chévere que a uno le digan eso los niños o los adultos o los libros de como conocemos la autoayuda pero realmente el cerebro para el cerebro eso se convierte como en una discusión interna como así si me estoy quemando estoy sintiendo un dolor impresionante no me puedo decir a mí mismo que no me está pasando nada lo mismo sucede con las emociones si se me acaba de morir un familiar o si se me acaba de inundar la casa o cosas como las que están pasando en Medellín que les dicen desocupe que en este momento su casa está en riesgo o si pasa una marcha de una manifestación y pasan cosas digamos que nos aterrorizan lo que hay que hacer no es negarnos que eso está pasando ni decir como muchas vertientes de la psicología que digamos vende libros que no es psicología real que es la real y la estudiada sino más comercial que nos hacen pensar como no dígase que no está pasando nada que todo está bien que usted todo lo va a lograr eso no es realmente ni mindfulness si alguien le llega a hablar por ese lado de mindfulness ni coaching siquiera porque no está mandado a recoger o sea realmente los seres humanos vinimos a una aventura donde vamos a tener días buenos y días muy malos lo que tenemos que hacer es regalarle a la mente instantes de tranquilidad para que cuando lleguen los días muy muy malos nosotros estemos preparados para tener unas reacciones emocionales más ajustadas y no tan salidas y para que las reacciones no sean por ejemplo como pasa en algunos momentos es que por celos mate a alguien o por rabia herí a alguien sino que tengamos unas reacciones emocionales que si son ira las mismas emociones pero más controladas 268-6033 la línea telefónica para que parigüelemos esta tarde Viviana yo quiero que retomemos esa búsqueda real del ser humano y los estados de expansión porque eso está muy relacionado precisamente con la preparación que usted nos está diciendo entonces aquí nos queda una claridad Mindfulness no es para engañarnos ni para abordar la situación ya que tenemos en este momento y con mintiendo no, no tiene nada que ver con eso pero sí con unas prácticas con las que nos podemos preparar ya usted empezó con los tips y quisiera que retomáramos algunas de esas alternativas que usted nos puede dar porque lo iba a mencionar pero nosotros nos fuimos a corte en ese momento cuando llamó doña Angélica cuando llamó doña Fabiola por ejemplo mire que usted iba a mencionar algo por ejemplo como cuando estemos en la ducha y hasta ahí llegamos ¿uno puede hacer Mindfulness en diferentes instantes? ¿qué puede poner en su mente en cada uno de esos momentos? bueno, es muy importante que la gente conozca que hay diferentes alternativas para practicar Mindfulness como un verdadero ejercicio y que tal y como los gimnasios y la invitación de mucha gente es el ejercicio funcional lo mismo pasa con la mente tú lo puedes entrenar donde quieras que la tendencia ahora es hacer ejercicio en la oficina, en la casa lo mismo pasa con la mente entonces resulta que nosotros tenemos diferentes momentos del día en los que sin tener que esperar un momento detonante podemos empezar a entrenarla y es como todos los hábitos hay que practicar practicar y practicar para que ya se nos conviertan en hábitos entonces uno de ellos es obviamente en el momento del baño o sea todo lo que sea consciente alimentación consciente alimentación consciente es como 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 degustar los alimentos a que me sabe si está frío o caliente si está frío o si está caliente qué es lo que más me gusta qué es lo que menos me gusta porque muchas veces hasta tragamos y no nos damos cuenta bueno eso es una cosa impresionante cuando manejamos es un momento súper importante para hacer mindfulness y ojalá incluso tengan la posibilidad de tener algo que los conecte con ese momento presente y estar ahí cambiar de ruta por ejemplo no estar siempre pasando por la misma ruta y decir o sea tratar de activar mi capacidad de asombro ay esto está nuevo acá ayer nos hacían en un clase nos ponían unos diferentes lugares de Medellín por los que seguramente hemos pasado muchas veces y no lo reconocíamos y es por eso porque nos mantenemos en automático entonces es eso manejar conscientemente bañarnos conscientemente hacer una alimentación consciente el ejercicio el ejercicio y la práctica del ejercicio cuando yo iba por ejemplo al gimnasio no sé si te ha pasado también pasa que uno hace miles de repeticiones y no sabe ya si va en la cuarta que es en la última que uno termina claro que sí bueno vamos entonces conectándonos con el aquí y ahora nos vamos también vamos también entendiendo las emociones que estamos sintiendo en este momento que es la inteligencia emocional y como el mindfulness nos sirve para parar y para desestresarnos estamos pariweleando con vos nuestra línea telefónica 268-6033 ya volvemos estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariweleamos pariweleamos de salud mental hoy pariweleamos sobre la inteligencia emocional y en medio de eso como es el mindfulness una práctica que nos ayuda a estar aquí disfrutando viviendo el presente el aquí y el ahora no el futuro no con la angustia de lo que puede pasar ni con esa carga del pasado de lo que hemos hecho o dejado de hacer para que aprendamos un poquito más y compartamos estas experiencias pues ustedes nos pueden llamar línea telefónica 268-6033 para pariwelear con Viviana Marine ella es comunicadora social periodista relacionista pública y también ha sido entrenadora de mindfulness entonces Viviana yo creo que ah vamos con llamada entonces antes de que continuemos porque tenemos por aquí algunos pendientes María Otálvaro nos llama desde Villahermosa María muy buenas tardes pariweleando con vos muy buenas tardes son amables para participar sobre la inteligencia emocional sí señora lo que no lo había tenido desde el principio pero yo pienso que la inteligencia emocional va compactada mucho con la educación y con lo que uno con los valores que uno recibe en la casa sí señora yo entiendo por inteligencia emocional cómo voy a actuar en determinado momento como por ejemplo ahora cómo están actuando por ejemplo los de las marchas con tanto vandalismo tanta cosa yo pienso que como le digo yo a mi hijo el vandalismo viene desde la casa porque es que si tú aprendiste que no puedes ser agresivo desde la casa en la calle no lo vas a hacer entonces yo pienso que si son los valores la inteligencia emocional yo pienso que va como con la educación que uno adquiere y los valores pero desde la misma casa es que uno adquiere la educación es en la casa nadie tiene la culpa por ejemplo ahora como están haciendo todo contra los políticos maltratándose en todas esas cosas tan horribles pero los valores son lo que yo aprendí en mi casa y la educación es desde mi casa no el de enseguida no yo tengo que saber de que tengo que tratar bien a todas las personas pero eso me lo enseñaron a mi entonces yo pienso que es muy importante la educación desde la casa bueno doña María muchas gracias por pariboyar con nosotros verdad que es muy importante esa reflexión para sumarla precisamente a este contexto en el que estamos y mientras usted le responde de pronto como podemos integrar ese tema que tal con cafecito ay que rico si continto pariboyar continto a Natalia ni le pregunto ya va su café que rico si para degustarlo como debe ser con todo con todo el mindfulness que tenemos que como si fuéramos catadores a María pues muchísimas gracias y lo que ella dice si es muy cierto todos los aprendizajes y las enseñanzas que nos llegan desde la casa nosotros como papás si nosotros somos estresados si nosotros somos mal genio si nosotros no sabemos reaccionar nosotros por más que le digamos a un hijo no maltrate al otro no sea mal genio no reaccione disparadamente contrólese no lo vamos a lograr entonces la invitación a todos los papás es ay que rico yo quiero que mi hijo aprenda mindfulness pues aprenda usted primero aprenda usted primero aprenda a conocerse aprenda a tenerse autocompasión aprenda a tener y a disfrutar de la empatía para poderlo enseñar los niños afortunadamente ya vienen supuestamente con eso supuestamente no realmente con eso nosotros realmente desaprendemos el mindfulness desaprendemos la empatía están comprobados experimentos en que se dejan niños con personas que necesitan algo y los niños solidariamente se portan de una manera absolutamente empática con el otro y le ayudan y digamos que nosotros traemos eso pero antes lo vamos es desaprendiendo y una forma de desaprenderlo es dentro de nuestras familias porque nos enseñan todo lo contrario muy bien entonces he aprendido estoy entendiendo que tenemos mindfulness como sacar los raticos ahorita no lo explicas y uno es como en el aquí y el ahora y el aquí y el ahora de Parigüeleando en este momento es tomar el tinto entonces como se toma el tinto con o el café con mindfulness como usted mejor lo disfrute entonces la invitación es si se están tomando una agüita o un café aquí Parigüeleando con vos una guapanelita el chocolatico es bueno yo voy a cerrar mis ojos y voy primero que todo a sentir como huele el café lo sintió distinto a como lo siente siempre cada que se sienta que ha tomarse un café con un invitado Natalia o no pues la primera vez que lo huelo acá pero normalmente si huelo el cafecito me gusta mucho el olor del café pero no en el set pero no en el set es distinto porque está está concentrada en entrevistar ahora vamos a darle el primer sorbo que les parece en ese primer sorbo que dimos podemos sentir nuestras papilas cerrar los ojos en donde sentí el sabor amargo en donde el astringente en donde sentí el dulce o me faltó dulce lo siento simple la temperatura si está frío si está caliente como me gusta más a mí yo creo que me gusta más calientico yo creo que me gusta más frío y es empezarnos a por lo menos darnos cuenta de que nos estamos tomando como a consentirnos a entender que lo que nos gusta para consentir nosotros también exacto hay una canción de Celedón que dice me gusta el primer café de la mañana o algo así el primer sorbito de café es eso es que bonita es esta vida disfrutar de lo simple y eso simple lo podemos disfrutar mejor cuando estamos en atención plena en conciencia plena sabiendo que siente mi cuerpo donde estoy en este momento yo en este momento es una conversación deliciosa con Natalia con Andrés saliendo en televisión y no lo tenía muy planeado que digamos y tomándome un tinto que me acaba de saber espectacular ahora vemos entonces como son los los 10 minuticos que debemos hacer al día o esas esas pequeñas pausas esas pequeñas pausas que tenemos que hacer exacto si quieren de una vez de una vez que se nos estáis bueno el tiempo lo más importante es que todos los días tengamos la actitud de vivir en el presente todo lo que hagamos desde que nos levantemos hagámoslo con esa actitud me voy a dar cuenta de cuando estoy atento y cuando estoy distraído entonces voy a bañarme y me voy a dar cuenta que me enjabono primero ¿cómo me estoy lavando el pelo? oiga ¿cómo que me enjabono primero? no había que ver la cuenta ¿se acuerda que se enjabona primero? no no me puse a pensar y no tengo ni idea ¿y qué jabón le echó? ¿y qué jabón le echó? no sé qué jabón ni yo no no jabóncito sí pero no ojo con eso o sea todo todo es absolutamente con todo porque hay cosas que hacemos realmente súper mecánicas que no nos damos cuenta ni cómo las hacemos nos terminamos y nos secamos y nos dimos cuenta de cómo nos bañamos cómo nos ponemos la ropa qué nos gusta ponernos qué nos aprieta qué no nos aprieta en el trabajo entonces llegamos al trabajo es la primera puerta que abras en tu trabajo cómo la voy a abrir con qué actitud la voy a abrir y ese día me programo me voy a programar y yo quiero vivir hoy que mi día hoy sea feliz y programar ese día también de alguna manera hay una cosa muy chévere que uno puede hacer con mindfulness y que utilizaban también digamos algunos ejércitos y es segmentar el día y es partirlo en horas o en momentos o en jornadas para que no se nos vaya como que se nos fue y terminamos por la tarde estamos súper cansados pero no nos dimos cuenta ni qué hicimos ni qué no hicimos simplemente sabemos que estamos muy cansados y estresados es bueno hoy son en ese momento las faltaban 20 para las 5 cómo quiero vivir mi próxima hora de vida cómo la quiero vivir en qué estado la quiero vivir y hacer un ratico de mindfulness una práctica muy importante es el body scan el body scan es el escaneo exactamente despacito para que cuando los televidentes lo vuelvan a ver lo lean sepan de qué estamos hablando ¿cómo se escribe? body scan entonces es como cuerpo en inglés y scan de scanner pero empieza sin la E pues porque es en inglés body scan lo pueden buscar en este momento en los celulares y en YouTube les van a salir una serie de body scan lo buscan en español hay de 15 minutos de 20 minutos de 30 minutos empiece con el de 15 minutos y eso lo van a practicar en un momento en el que estén sin interrupciones en su casa van a cerrar sus ojos y van a comenzar generalmente comienzan desde los pies ¿qué hace eso? que tu mente se tenga que concentrar en una parte de tu cuerpo y quedarse ahí un ratico se van a dar cuenta lo difícil que es que la mente esté concentrada en lo que siente parte de mi cuerpo un ratico al momentico la mente se va pero no se torturen no se flagelen no se regañen simplemente dense en cuenta ay me distraje ¿y qué me fui a pensar? no importa vuelvo y traigo la mente no vuelvo a poner el body scan sino que donde voy donde va el audio o donde va vuelvo a lo que me está diciendo a esa instrucción otra vez me concentro y otra vez voy a lo que me sigue hombre ya me dice que me concentre en mis rodillas allá me voy y todos los días vamos mejorando esa tensión plena en lo que siente nuestro cuerpo son técnicas muy sencillas y ahí la respiración ¿qué papel juega? la respiración es el verdadero secreto o sea preguntaste por por algo que no habíamos mencionado que es realmente importante y es la respiración cuando yo sé que estoy como ya me voy a dar cuenta de cuando estoy atento y cuando estoy distraído la mejor manera de atraer de traer nuevamente la mente al momento presente es la respiración y no es respirar distinto ni hiperventilarme ni respirar en exceso ni por la boca ni por la nariz es simplemente ser consciente de mi respiración hacerla consciente entonces una de las técnicas es sentir por ejemplo esta parte de los labios cuando la respiración pasa por ahí y cuando sale que se siente distinta y nosotros casi nunca le paramos bolas a eso es que la respiración es algo ya tan natural que no que nosotros no nos damos cuenta que estamos todo el tiempo respirando pero volver a respiración es algo mágico si uno vuelve a la respiración recupera el presente muy bien 268-60-33 y en este momento los invitamos primero a respirar a seguirse tomando ese café allá en la casa el agua el agua panela y a seguir parigüeleando con vos porque ya volvemos estás viendo parigüeleando con vos seguimos parigüeleando con vos hoy parigüeleamos de salud mental hoy parigüeleamos sobre inteligencia emocional con Viviana Marínez ella es colega nuestra ella es comunicadora social periodista relacionista pública y también ha sido entrenadora de mindfulness insisto en que lo digo muy despacio para que nosotros nos apropiemos de esos conceptos esas nuevas prácticas que nos ayudan a vivir el presente el aquí y ahora también quiero recordarles que en el segmento anterior Viviana nos recomendó otra práctica que ustedes pueden buscar en Google buscarlo simplemente por internet si usted no sabe cómo funciona dígale a su hijo a su sobrino que le busquen internet en YouTube hay segmentos muy cortos el body scan hacernos conscientes de nuestro cuerpo de cómo respiramos de cómo movemos el dedito de cómo está el latido de nuestro corazón todo eso nos ayuda precisamente a quitar la mente a estar más conscientes del entorno de cómo vivimos cada uno de nosotros en cada instante y asimismo tener mejor inteligencia emocional le recordamos la línea telefónica 268 6033 para que nos llamen a paribolear con nosotros Viviana y yo sé que hicimos mucho énfasis en que usted también es relacionista pública porque usted es parte precisamente de una organización que está en torno a un evento que hay este mes el 30 de noviembre y no estoy mal a ver si lo voy a decir es que es inglés mío ¿cómo es que se llama? Search Inside Yourself Busca dentro de ti Sí, busca en tu interior Busca en tu interior Inside Yourself Busca en tu interior ¿cuál es la parte de tu cuerpo que te lavas primero? Oiga, no es que fue muy difícil ¿cuál me jabono primero y respirando? Sí, sí, sí Tomando conciencia Tranquila mañana se le tiene el dato Bueno, resulta que Search Inside Yourself o Busca en tu interior es algo súper chévere porque nació en Google porque justamente eran puros programadores ingenieros gente que estaba absolutamente estresada viviendo unas rutinas de trabajo seguramente agresivas y esta empresa tuvo la idea de decirle a sus ejecutivos vea, le vamos a dejar que el 20% de su trabajo usted haga lo que le guste aquí porque ustedes saben que esta empresa quiere ser pues como muy innovadora y una de las personas era de origen digamos de estos lugares en donde meditar es seguramente normal y se dio cuenta que sus compañeros necesitaban esto necesitaban un tema como de retomar pero él decía pero acá que todos son programadores ingenieros que le salga yo con esto pues mejor dicho no eso no va a pegar exacto entonces el que hizo él se ingenió un programa totalmente distinto al que le llamó Search Inside Yourself Search en inglés significa búsqueda y entonces pegaba pues con el tema de Google entonces lo hicieron con tan buen o sea era tan práctico y tan pegado como a lo que realmente funciona a nivel científico que fue un éxito allá y después empezó a implementar en LinkedIn en SAP en diferentes empresas y ahora ya es a nivel mundial se tuvieron que independizar como empresa digamos que yo en este momento los estoy apoyando con el tema de relaciones públicas porque por primera vez llega a Colombia y llega fundamentalmente a ofrecerle algo que en este momento necesita nuestro país y es paz paz porque la paz empieza por nosotros mismos eso le iba a decir porque es que le pedimos al gobierno la paz le pedimos a los muchachos la paz le pedimos a Andrés la paz y al otro la paz pero no busco la paz en mi interior y creo que si estamos confundidos en crisis en conmoción entonces ¿qué es lo que pasa ahí? esa bomba explota ¿cierto? entonces ¿cómo cuando buscamos esa paz interior generamos paz en nuestra casa en nuestra empresa en nuestro metro cuadrado a ver ¿cómo se explica eso? claro que sí o sea cada que yo hago consciente mi sensación y soy empático conmigo mismo o tengo autocompasión tengo la posibilidad de comprender más al otro y tengo la posibilidad de ver en el otro ese que se parece a mí ese que en sus diferencias raciales religiosas de ideologías también es papá también es mamá también es estudiante o es una persona que quiere salir adelante y que nos damos cuenta que el otro tiene el mismo fin mío ser feliz aquí en esta vida en esta experiencia en este viaje que todos tenemos entonces es ponerse en los zapatos del otro y en lugar de hacer esa búsqueda que hacemos en redes para sentirnos mal que realmente era lo que nos exponía Fabiola una de nuestras televidentes es buscar en nuestro interior esas herramientas con las cuales yo puedo alcanzar mi felicidad y que finalmente yo genero porque las emociones son contagiosas es lo mismo que pasa en este momento por ejemplo con todo este tema que estamos viviendo si las emociones todas se ponen muy bajitas y se caldean los ánimos miren que eso va generando como esa situación de que se va manifestando mucho más allá lo mismo sucede por ejemplo en un partido de fútbol la emoción es contagiosa ahí se puede ver en un concierto eso pasa también cuando yo me contagio de energías positivas de cosas positivas y de empatía de ponerme en el lugar del otro y de tener estados de paz por eso creemos aquí en Pariboleando con vos que aunque la situación esté difícil aquí queremos seguir hablando de noticias positivas de conocimiento positivo porque queremos aportar ese granito de arena todos los días y seguir subiendo la vibración y seguir sintiéndonos bien hablamos de la felicidad que ya nos queda muy poquito sí señora de la felicidad pero rápidamente antes de para que haga ya le plantearon tema pero no dejemos aquí como un pendiente y eso usted a lo largo del programa ha hablado de la compasión y la autocompasión qué diferencia es que nosotros eso no es tenernos pesar tenernos lástima que de pronto algunas personas que no son cercanas a estos términos de pronto no se vayan por esa línea rápidamente para que hablemos de la felicidad sí muy cortico no es lástima digamos que desde el conocimiento mindfulness es hablar conmigo mismo y saber qué siento y comprenderme comprenderme y hablarme como si yo fuera un amigo como bueno en este lugar Viviana bueno Viviana qué sientes estoy muy estresada en mi trabajo y yo a mí misma decirme cómo te puedo ayudar eso nunca no nos lo decimos eso es autocompasión cuando yo tengo la capacidad no de mirarme con lástima sino con la capacidad resolutiva de hacer de ponerme en el lugar del otro pero cómo le puedo ayudar conmigo misma soy capaz de hacerlo con los demás o sea cuando yo soy capaz de tener autocompasión y de ponerme por primera vez en mis propios zapatos pero de otra forma sin juzgarme soy capaz de decir hombre veo a Andrés bajito Andrés que tienes pero nunca por encima de él nunca como ay qué pecado pobrecito porque el que tiene lástima no es capaz de hacer algo por el otro cuando tú tienes la capacidad de mirar al otro como un igual que digamos que ponerte en los zapatos del otro tú eres capaz de decir qué puedo hacer por ti y cómo ayudarte a que tú haciéndote cargo de tu problema puedas salir de él ¿cierto? pero cómo apoyarte no como cómo darte algo para que salgas o ser paternalista pues no no desde no desde arriba siempre desde la empatía ajá y estar sirviendo entonces cómo servir desinteresadamente y ahora sí nos tenemos que ir para la felicidad porque está muy de moda nos están diciendo mucho que tenemos que ser felices pero usted también lo decía hay obstáculos hay problemas entonces uno cómo puede ser feliz y cómo puede ser feliz con mindfulness claro que sí la felicidad es un estado más que una sensación y no hay que buscarla porque si la buscamos nos huye porque si la buscamos y estamos todo el tiempo exigiéndonos ser felices vamos a sentir una insatisfacción impresionante entonces todo lo que dicen ay ya sea feliz haga lo que sea no importa sonría disfraza otras cosas hay personas que necesitan ayuda y hay personas que incluso necesitan medicamentos porque tienen algún desbalance neurológico que no les permite sentir estados de satisfacción entonces o de expansión entonces es nada primero conózcase sepa si lo que está sintiendo es normal si está llegando a un estado en el que necesita ayuda pídala pídala porque de pronto la necesita y no disfrace la realidad la realidad es como es y todos en la vida tenemos momentos de plena alegría y momentos de plena tristeza vinimos a vivir una vida que es todos los días una aventura no sabemos con qué nos va a sorprender no sabemos entonces no podemos decir no siempre tú puedes para adelante no importa que se caiga el mundo tienes que ser feliz y sonreír no porque es que está bien llorar está bien estar triste pero simplemente es saber sin juzgarnos cómo vivir esas emociones de la mejor manera Viviana usted ha visto que cuando uno está en esos matrimonios en esas celebraciones grandes la comida es deliciosa pero es poquita así pasan Pariveleando ya se va a acabar entonces hay que aprovechar estos segunditos para que nos deje esa conclusión la reflexión más bien diría yo que nos debe quedar a los televidentes de Pariveleando con vos de esta deliciosa velada de esta deliciosa comida de este momento tan especial que compartimos claro que sí acordarse que la vida pues no es un tormento que la vida digamos que vinimos a pasar rico a soñárnosla de alguna manera y la mejor manera es que los momentos planos de la vida tratemos de conocernos de autogestionar nuestras emociones y de estar en el momento presente para que la vida no se nos pase no se nos pase de largo eso por un lado y por otro lado pues bien lo dice Google que es digamos el que nos está invitando a hacer esta reflexión con dos billones de personas según el algoritmo porque ellos todos son ingenieros que se entrenen en esto terminarían contagiando a toda la humanidad de esto de lo que es vivir en el presente hacernos cargo de nuestro presente para vivir en estados de paz y armonía compasión frente al mundo y liderar bien este mundo que lo que necesita son líderes positivos y líderes propositivos bueno y tú trabajas también con una empresa ¿cuáles son las redes sociales para que la gente que se queda antojada pues vaya a busque redes sociales o página de internet? claro que sí en este momento Search Inside Yourself lo trajo Be Mindfulness y nos pueden buscar en Google y ahí salen todas las redes sociales y sale la digamos la página web ahí está Elizabeth Giraldo que es la primera paisa formada por Google y está Carolina Giretti que vive en Bogotá digamos ella está haciendo en este momento la gestión de medios en Bogotá porque 29 y 30 tenemos el primer Busca en tu interior abierto al público en Colombia querida colega Viviana Marín entrenadora de Mindfulness muchas gracias por pari-welear con nosotros gracias a ti por pari-welear conmigo también a ti Andrés por invitarme a pari-welear con vos y a todos en Telemedellín muchísimas gracias y sigan apoyando este canal tan hermoso ya lo dijo Natalia gracias querida colega gracias queridos televidentes por acompañarnos todas las tardes y disfrutar como nosotros estas pari-weleadas de 4 a 5 de la tarde por hoy nos despedimos pero como siempre con la invitación para que se queden disfrutando de la programación siempre con vos Chau!